Me mataste Tu orgullo, que mala suerte me tocó Me dijiste que siempre estaríamos juntos tú y yo Y ahora me dices que, que ya todo terminó Me mataste y lo acepto, pues creí en ese amor Pero he de empezar de nuevo, eso lo prometo Vete, vete y no regreses, pues me duele tu traición No regreses a mi lado, si ya todo terminó Vete y no regreses, chiquita Hoy confieso que me hiriste en lo que más amo yo Te robaste mis sueños, te robaste mi amor Hoy camino solo y triste y con esta decepción Lo único que sé, es que amarte fue un error Vete, vete y no regreses, pues me duele tu traición No regreses a mi lado, si ya todo terminó No regreses a mi lado, si ya todo terminó No regreses a mi lado, si ya todo terminó No regreses a mi lado, si ya todo terminó